El poder de la palabra, lo que nos decimos a nosotros mismos. De esto vamos a hablar hoy con un amigo de la casa. Es siempre un placer que el doctor Bataller esté acá. Gracias, Roberto, por venir. Al contrario, un placer, es de hermoso tema y de muchísima trascendencia, realmente. Ustedes recién lo decían, ¿no? El lugar que ocupa el otro cuando nos habla es lo que tiñe la palabra que estamos recibiendo. Por eso es tan importante, por ejemplo, en los primeros años de vida para un niño, todo lo que le decimos. La vez pasada, seguramente ustedes también lo han leído, leía por ahí en alguna red, un comentario que decía, trata a tus hijos como si fuesen personas maravillosas y únicas. Espere, Roberto, porque no estaría saliendo la voz de él. Mirá qué fuerte esa palabra. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver ahora si está. Hola, hola. Nos dice la producción, si lo escucha bien al doc, estamos hablando del poder de la palabra, del poder, que tiene eso que nos decimos a nosotros mismos. ¿Viste cuando en algún momento expresás esto de, no, no sirvo para cocinar? No me va a salir. E inmediatamente después, si querés intentar hacer algo, estás como bloqueada. Ya está. Se te quema, se te... Tenés un evento, ¿viste? No, ¿para qué voy a ir? La voy a pasar re mal, me voy a recontraburrir. Y a lo mejor el evento está tremendo, pero vos ya dijiste que la ibas a pasar mal. Y la pasás mal. Exactamente. Es así, somos tremendos. ¿Cómo generamos el resultado a partir de lo que nos decimos? Es increíble y eso es lo que hoy queremos hablar con el doc Roberto Bataller. A ver. ¿Ahora? A ver si lo escuchamos. No sé si me escuchan bien ahora. A ver, ¿qué dice la producción? A ver, el poder de la palabra. Pulgarcito para arriba. Pulgarcito para arriba. Bueno, fantástico. Hermoso lo que estabas diciendo, querés volver a reiterarlo. Sí, con mucho gusto. Hablábamos de esto, ¿no? El lugar que ocupa el otro en mi mapa mental es el que tiñe la palabra, decía yo, ¿no? Es decir, cuando encontramos a alguien que en nuestro mapa mental ocupa un lugar poco significativo, lo que nos dice casi que patina y sin embargo si el otro ocupa un lugar importante y trascendente, nos lastima o nos nutre o nos cultiva. La vez pasada les decía, leía en una red o algo por el estilo, una frase que decía, trata a tus hijos como si fuesen personas maravillosas y únicas, porque al tratarlas así, en eso se convertirán. Y yo creo que la contracara de esto y lo que uno ve es el impacto que sufren los niños cuando son tratados indebidamente. Pero hablas de terceros. ¿Y qué pasa cuando la palabra proviene de nosotros mismos? Excelente pregunta, porque la primera pregunta que podríamos hacernos al respecto de esto es, ¿de dónde viene esa vocecita? ¿Viste que es el pajarito, pajarito? Eso, el que te tala, bueno, esa vocecita es un sitio que se construye en nuestro cerebro como un resumen de las cosas que oímos de nosotros acerca de nosotros o acerca del mundo. Es decir, eso no nace de la nada. Siguen viniendo de terceros. Siguen viniendo de terceros, pero se hace como una selección. Entonces, se dice, a ver, ¿qué es el mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Todo eso que venimos recibiendo y nutriéndonos desde la palabra y desde la conducta de los demás empieza a construir de a poco nuestra vocecita. Bien, esa vocecita que uno por ahí piensa que es de una, pero lo que estás diciendo es algo que ya te quedó. Claro. Marcado y sobre todo cuando somos tan chiquitos. Viste que cuando sos chiquito yo te pregunto, ¿te acordás que hiciste a los tres años? Y capaz que viste un momento hermoso, pero no te acordás. Sí. Pero sí te queda almacenado algo que te dijeron. Por ejemplo, vos no vas a poder llegar a hacer nada. Vos sos muy peleón. Vos nunca vas a tener amigos. Y eso ya nos lo decimos todo el tiempo. Es así que es un buen chico. Es así que es una buena chica. Todas estas frases que son tan dañinas, porque en definitiva no solamente dicen algo, sino que transmiten una vivencia de valía. Entonces después la gente anda por el mundo con una autoestima totalmente deteriorada, pero no mágicamente. No porque un día se levantó y dijo, ah, hoy día quiero sentirme mal, quiero sentirme que no valgo la pena, quiero sentirme... Sino porque hay una serie de secuencias de comunicación y de contacto interpersonal con seres humanos significativos de la vida que aún no lo han dejado en ese sitio. Lo importante de todo es que nuestra vida mental y emocional la podemos cambiar. Absolutamente. O sea, traemos esa vocecita y le podemos decir, no, no tenés más cabida. Bueno, acá hay el tema. ¿Quién te burlaste, Barney? Es que si no podemos nosotros tomar el libro de nuestra vida y dar vuelta a la página saludablemente, nadie lo va a hacer. Lo primero que tenemos que entender es que comprender y encarnar que esos absolutos no existen. Solo existen en nuestro mapa mental. Bien. ¿Sí? La realidad es polifacética, es una mezcla de colores. Tenemos cosas positivas y negativas todos. Todos tenemos atributos, todos tenemos virtudes y todos tenemos cosas por pulir. Nadie es el último en la cadena y otros son los primeros. Nadie es necesariamente todo el ejemplo que necesitamos. Nosotros para muchos podemos ser el ejemplo. A nivel calidad de vida, para ir dejándole un mensaje a todos los que nos están viendo. Ya entendemos que tenemos una vocecita que tenemos que callar. La callamos. ¿Cómo nos cambia esto en la vida, el callar la vocecita y escuchar la parte buena? Sí, absolutamente, porque va a ser, es como quitarme un par de lentes que no me dejaba ver un montón de cosas. Ni del mundo ni de mí mismo. Si yo tengo un autoestima o me he comprado esto de que no sirvo para nada, necesariamente todo lo que haga va a estar mal, aunque esté bien. Entonces, en el momento en que me quito eso, empiezo a decir, bueno, ¿está tan mal lo mío? No, no está tan mal. Tiene cosas muy buenas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las relaciones que te aceptan, que son las trascendentes, las que te hacen bien, una persona que te acepta, lo que hace es no reflejarte todas esas deficiencias de percepción. Te dice, no, pará, vos no sos así. ¿Por qué te crees esto? ¿Por qué aceptas esto? ¿Por qué negocias esto? ¿Por qué permitís esto? Y bueno, evidentemente uno también se lo empieza a cuestionar. Dice, bueno, si esta persona que está a mi lado, a quien yo le doy crédito, me está señalando estas cosas y en algún momento esto que me está señalando es cierto, no puedo seguir con este modelo tan estrecho. Y si no tengo a esta persona que me ayude a callar esa voz, a modificarla, ¿cómo arranco? Porque no se trata de un equipo tecnológico, lo apago y listo, se acabó. Total. Bueno, es un proceso. ¿Cómo reconfiguro? Es un proceso. Yo creo que justamente una de las cosas que uno tiene que entender es que tiene que rodearse de gente diferente en el mundo. Tiene que rodearse de gente distinta. Porque también lo que uno encuentra muchas veces en estas vocecitas que taladran la cabeza es que esas personas tienen pocas relaciones con el mundo. Entonces limitan su autoestima, su pensar del mundo, de las circunstancias, a lo que reciben de pocas personas. Obviamente el modelo mental que tienen después es muy estrecho. A medida que salen del mundo, cuando uno dice, viajé, conocí gente nueva, me fui a otro lado, me tuve que mudar o por estudio, por lo que sea, todo eso abre el mapa mental para tener nuevas referencias de lo que es el mundo y de lo que soy yo como persona en definitiva. Claro, ahora estamos hablando, en este caso, de lo malo, digamos, del enemigo que podemos ser con nosotros mismos. Por supuesto. En el momento de que nos boicoteamos, que nos tiramos abajo, que decimos, no voy a poder cocinar, no la voy a pasar bella, nadie me va a querer. Ah, no, esto no es para mí. Pero no nos damos cuenta que por ahí cuando tenemos la palabra afirmativa y positiva, nosotros creamos eso. No es que, ay, qué suerte tuve, no. Vos creíste en vos, vos te lo dijiste, vos lo lograste. Absolutamente. O no. Y por eso, bueno, lo que uno admira de un líder, no es lo que, o quien lidera su vida, no importa que sea líder o no en una empresa, sino lo que uno admira de una persona que lidera su vida, que gestiona su vida, que lleva adelante su proyecto vital. Lo vamos a decir de varias maneras para que quede claro. No es lo que esa persona estudió, ni lo que sabe, ni el dato que acumula, sino en lo que se animó a transformarse, en los permisos que se dio para aceptarse. Y desde la aceptación decir, tengo todo esto que es una cosa fantástica y estos aspectos que tengo que pulir en mi vida, porque es lo que pasa en la cotidianidad de lo humano. Hay una cosa que está bueno también decir, Doc, que tiene que ver con esto de que mucha gente cree que como pasó la gran parte de su vida haciendo de una manera, no tiene tiempo de reconvertir, de volver a aprender. Y la capacidad de aprender es la misma siempre, toda la vida, no perdemos. No es que porque sos chico tenés una capacidad de aprender, que cuando sos grande no. Como que se te pasó el tren, ¿no? Bueno, yo les cuento algo. Pensar que uno no tiene capacidad, porque ha llegado a determinado momento de la vida, de transformarse, no es un pensamiento, es una creencia. Entonces hay que decir, no, es una creencia y es una creencia falsa. No es un pensamiento, es algo que se ha instalado en mí como creencia. Ah, no, yo ya soy así. Yo ya pasé toda mi vida de esta manera, ya ahora no voy a poder modificar. Eso no es verdad. No es cierto. Desde la neurociencia hasta las ciencias del comportamiento nos muestran que toda la vida tenemos posibilidades de dar vueltas a esa parte. Leíamos con Dani que no perdés la capacidad de aprender, lo que perdés es la motivación a medida que creces. Decís, no, ya a esta altura no voy a aprender. Lo que habías perdido es la motivación o la capacidad de poder aprender. Claro, y esto tiene que ver con una cuestión de valoración personal, porque yo me pregunto, somos la única persona con la que vamos a tener que convivir toda nuestra vida. Totalmente. Eso es absolutamente cierto, ¿no es cierto? Con los demás podremos o no llegar a convivir más o menos tiempo, pero con nosotros vamos a convivir toda nuestra vida. Entonces, ¿por qué no darle prioridad, un poquito de prioridad? Yo no digo desplazar todo el resto, pero un poquito de prioridad a lo que es la convivencia conmigo mismo. Por eso le tenemos tanto miedo a la soledad, ¿no? Por eso no me animo a estar solo, no quiero estar solo, porque no nos bancamos lo que nos viene. Y sí, seguramente. Y tenemos que atravesar esos momentos para conocernos y para despertar un montón de cosas. Totalmente, y sobre todo si podemos rodearnos de gente que nos acepte bien, realmente es un remedio fantástico para transformarse. Porque no tenés que hacer cosas para que la gente te quiera, la gente te tiene que querer por lo que sos. Ya de que haces cosas para que te quieran y te acepten. Bueno, pero... Bueno, pero... ...esperar la aceptación del otro. Pero venimos de un modelo en donde se supone que tenés que ser, tenés que ser y tenés que ser. Y cuando no sos, uy, olvídate, estás en un costado. Nos enseñan un montón de obligaciones y nunca nos dicen tenés que ser feliz. No. Exactamente. Bueno, habría que empezar a plantearse esto, ¿no? No, no, estamos permanentemente buscando la aceptación. De hecho, si no fuese así, no estaríamos buscando la foto más linda para subir a la red social. No tengas ninguna duda. Y que tenemos que ser unos genios en todo. Tal cual. Unos capos totales. La vida es feliz y perfecta. Perdón que use esta terminología, pero es que es así. Cuando en realidad la vida es otra cosa. La vida es una ensalada de fruta que tiene sabores de todos los sabores y todos los gustos. Y hay que hacerla, y hay que mezclarla, y hay que combinarla, y hay que aceptarla. Y hay que comerla porque falta poquito para la ensalada de fruta. Ay, qué rico. Por suerte, ¿eh? Se ve que no almorcé, por el ejemplo que diga. Qué rico, pero aparte se nos viene el verano. Muchas gracias por venir. Al contrario, son ustedes muy generosos. Siempre se hace su tiempo. Es un gusto, un placer compartirlo.